Hoy finaliza el plazo para que los guatemaltecos realicen el pago de impuesto de circulación sin incurrir en ilegalidades y sin recargo por mora, especificaron las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Si el contribuyente no realiza el pago, será sancionado con 100% de multa sobre el valor del impuesto. Según lo establecido en el Decreto 7194, Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, todo contribuyente debe cumplir con el pago mencionado. Un parque vehicular activo de 5.055.498 automotores se estima que posee Guatemala. Para este año, según autoridades se ha fijado la recaudación de 1.122.400.000 quetzales en este impuesto. Para pagar este impuesto debe ingresar al sitio de Declarahuate, luego ingresar a Vehículos de Circulación, donde le solicitarán que escriba los caracteres que aparecerán en la imagen y después dar clic en Llenar SAT. Deberá ingresar su número de placa y NIT del propietario del vehículo. Posteriormente, deberá realizar el pago e imprimir la nueva tarjeta actualizada. Importante mencionar que este pago es de carácter obligatorio para todos los vehículos de circulación.